Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta celebración de Bautista de Vida. En la cueva de esta noche vamos a compartir con un rulito maravilloso. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a divertirlo. ¿Dónde está el grupo más a leer esta noche? A ver, ¿dónde está el grupo más a leer esta noche? La mano arriba, la mano arriba, vamos a la pista. Vamos a bailar en esta noche. Y nos formamos esta institución musical tropical, River. Les damos la bienvenida a todos ustedes. No queremos aburrirnos en esta noche. Vamos a bailarlo, sígalo, galán. Bueno, así que esperamos que esta noche sea de su grado para ustedes. Y que viene algo bonito, algo sabroso, para que lo bailen y lo disfruten. Vamos a la pista, vamos a bailarlo. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. ¡Ven, ven, ven! Un viejo que abrí ese mal, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, que tú nunca viste a mí Un viejo que abrí ese mal, que por ella te conocí Acabó de la función, me miraron justo, contigo una danzada A la orilla del mar, entre caña y enferma, mi paciente será El momento sufriré, me llegaría a querer Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo ¡Sigo bailando! Y que viva el bautizado ¡Que viva el bautizado!